El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios.